3. Lección 3. Prueba. 1. Gente del Mundo 21 Los habitantes de Teotihuacán. Escucha lo que dicen Nelly y Leo, dos jóvenes latinos de Estados Unidos, sobre las personas que habitaron Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Luego, escoge la respuesta que complete mejor cada oración. ¿Quiénes fueron los habitantes de Teotihuacán? En realidad, sabemos muy poco de ellos. No sabemos de dónde vinieron, ni qué lengua hablaban, ni por qué desaparecieron de repente. Alrededor de 750 DC. Pero sabemos el nombre original de la ciudad, ¿no? ¿Qué significa Teotihuacán? ¿Quiénes la nombraron así? No, es que no sabemos el nombre original de la ciudad de Teotihuacán. Es el nombre que los aztecas dieron a las ruinas y significa la ciudad de los dioses. Sin duda sabían que había sido una magnífica ciudad. Me imagino que esa gran ciudad era como una gran Nueva York mesoamericana, con gente que venía de muchas regiones de Mesoamérica. Sí, parece que existían barrios donde se concentraban personas de diferentes grupos étnicos. También había distinciones muy marcadas de clases sociales. Para construir las grandes pirámides y los magníficos templos, se necesita el trabajo de miles de personas. Tal vez cuando la sociedad se volvió muy opresiva, los trabajadores se rebelaron contra sus opresores y destruyeron la ciudad. Esa es una de las muchas teorías sobre la destrucción de Teotihuacán. Escucha una vez más para verificar tus respuestas. ¿Quiénes fueron los habitantes de Teotihuacán? En realidad, sabemos muy poco de ellos. No sabemos de dónde vinieron, ni qué lengua hablaban, ni por qué desaparecieron de repente. Alrededor de 750 DC. Pero sabemos el nombre original de la ciudad, ¿no? ¿Qué significa Teotihuacán? ¿Quiénes la nombraron así? No, es que no sabemos el nombre original de la ciudad. Teotihuacán es el nombre que los aztecas dieron a las ruinas y significa la ciudad de los dioses. Sin duda sabían que había sido una magnífica ciudad. Me imagino que esa gran ciudad era como una gran Nueva York mesoamericana, con gente que venía de muchas regiones de Mesoamérica. Sí, parece que existían barrios donde se concentraban personas de diferentes grupos étnicos. También había distinciones muy marcadas de clases sociales. Para construir las grandes pirámides y los magníficos templos, se necesita el trabajo de miles de personas. Tal vez, cuando la sociedad se volvió muy opresiva, los trabajadores se rebelaron contra sus opresores y destruyeron la ciudad. Esa es una de las muchas teorías sobre la destrucción de Teotihuacán. Unidad 3